lección del sábado milagros alrededor del lago verse para memorizar pero jesús no le permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el señor ha hecho contigo y como tuvo compasión de ti marco 5 19 el ministerio de jesús estuvo centrado mayormente en galilea especialmente en el lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho y en sus alrededores el lago de galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitaban cerca marcos 4 termina con jesús y sus discípulos cruzando el lago de galilea se levanta entonces una tormenta que jesús calma hablando al viento y a las olas marco 6 termina con una escena similar pero esta vez con jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos esas historias son el tema de estudio de esta semana la característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es jesús él es aquel que puede calmar una tormenta restaurar a un demoniado sanar a una mujer que simplemente toca su manto resucitar a una niña predicar en su propio pueblo enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora alimentar a cinco mil personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que él es el hijo de dios lección del domingo calmando una tormenta leer marcos 4 35 al 41 qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es jesús al comienzo de marcos 4 jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa en marcos 4 10 al 12 parece haber descendido del bote y ahora conversar con los discípulos en privado ahora tras un largo día de instrucción los discípulos toman consigo a jesús en el bote como estaba es decir muy cansado él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a jesús quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen una gran calma se apodera del lago es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino lee salmos 104 1 al 9 cómo se asemeja la descripción de jehová aquí con la acción de cristo de calmar la tormenta la historia registrada en marcos 4 35 al 41 armoniza con un patrón común en la biblia el de una teofanía es decir la aparición de dios o de uno de sus ángeles estos eventos tienen comúnmente cinco características 1 la demostración de poder divino 2 temor humano 3 la exhortación no temas 4 las palabras de la revelación por la que dios o el ángel aparecieron 5 la respuesta humana a la revelación 4 de las 5 están presentes en esta historia la acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino el miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano la pregunta por qué están así atemorizados es el no temas la pregunta de los discípulos quién es éste es la respuesta humana lo que está faltando aquí son las palabras de revelación este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico revelación barra diagonal secreto que recorre todo el libro donde la verdad acerca de jesús finalmente emergerá la pregunta de los discípulos quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen empuja al lector a responder supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía él es el hijo de dios el señor mismo piensa en el poder de dios cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y a confiar en él para todo en tu vida puedes oír un susurro por encima de un grito lección de lunes leer marco 5 1 al 20 que podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de jesús gracias a este asombroso relato si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable el arribo al día siguiente a donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante la historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores rompiendo con toda restricción él vivía en los sepulcros y sería así mismo con piedras nadie lo podía dominar marcos 5 4 entonces se encontró con jesús el hombre se precipitó hacia jesús ni una palabra se dice acerca de los discípulos quienes probablemente hayan huido despavoridos cuando el hombre llegó cerca de jesús se postró ante él la frase se postró es traducción del verbo griego proskine usualmente traducido como adorar parece que el hombre reconoció que jesús era alguien que podía ayudarlo pero cuando abrió su boca los demonios que estaban dentro de él le gritaron a jesús quien fue sin embargo capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre cuando ellos rogaron a jesús que les permitiera ir a un grito de cerdos él les permitió entrar en estos todos esos animales cerca de 2000 se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron aquello fue un desastre financiero para sus dueños lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era jesús y también conocían su impotencia frente a él razón por la que le rogaron dos veces que hiciera lo que pedían marcos 5 10 12 obviamente sabían de su poder sobre ellos esta historia tiene dos características fundamentales para empezar contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del antiguo testamento las tumbas y los muertos eran impuros números 19 11 16 los cerdos eran animales inmundos levítico 11 7 pero en segundo lugar esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal jesús expulsa a los demonios 2 puntos para jesús los demonios matan a los cerdos 2 puntos para satanás la gente del pueblo pide a jesús que se vaya 2 puntos para satanás pero jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo tres puntos para jesús en más de un sentido este hombre era el más insólito de los misioneros pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando en la montaña rusa con jesús lección del martes leer marco 5 21 al 24 qué características de jairo se destacan en particular los dirigentes religiosos como jairo no eran típicamente amigos de jesús ver marcos 1 22 3 2 6 lucas 13 14 por lo tanto todo parece indicar que estaba desesperado esta desesperación se hace evidente al postrarse ante jesús su ruego resulta comprensible para cualquier padre su hija está agonizando pero tiene fe en que jesús puede ayudarlo sin pronunciar una sola palabra jesús parte con el padre rumbo a su casa leer marco 5 25 al 34 que interrumpe la marcha hacia la casa de jairo el relato se traslada súbitamente a otra escena que evoca piedad una mujer sufre terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años esta historia acerca de jairo y de la mujer enferma es el segundo relato sándwich de marcos ver marcos 3 20 35 que fue estudiado en la lección 3 en esta historia los dos personajes contrastantes jairo y la mujer acuden a jesús en busca de ayuda la mujer se acerca a jesús desde atrás y toca su manto inmediatamente recupera la salud pero jesús se detiene y pregunta quién ha tocado mi ropa la mujer que había estado tan enferma estaba de pronto recuperada pero temía que jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de ella pero jesús quería sanar su alma no sólo su cuerpo volviendo a jairo ver marcos 5 35 43 también su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga jesús sólo permitió que pedro santiago y juan lo acompañaran junto con los padres de la muchacha jesús declara entonces que ella no está muerta sino dormida hace salir a todos los planideros y enlutados y se dirige a la habitación donde yace la niña muerta tomando su mano dice talita cumi marcos traduce estas palabras niña a ti te digo levántate la palabra talita significa en realidad cordero y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa acostumbrada para designar a un niño en el ambiente del hogar la orden de que nadie lo supiese es parte del patrón teológico revelación barra diagonal secreto que recorre el evangelio de marcos y que apunta a quién es jesús algo que en última instancia no puede permanecer oculto rechazo y aceptación lección del miércoles lee marcos 6 1 al 6 porque jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita no así en nazaret estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de jesús como maestro y sanador su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en capernaum lucas 4 23 además él ya había tenido un desacuerdo con su familia marcos 3 31 35 lee marco 6 7 al 30 qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de juan el bautista esta es la tercera historia sándwich en marcos ver la lección 3 la misión de los 12 apóstoles consistente en llevar el mensaje de jesús a todas partes se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de juan el bautista a los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sostén esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje pero el bautista no tenía un vínculo tal con herodes y la familia de este la muerte de juan se describe de una manera impactantemente detallada a medida que la conspiradora herodía se aprovechaba de la ambivalencia y la lujuria de herodes la hija de herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud de que la cabeza del bautista le fuera traída en un plato el acallamiento de la voz estentoria del bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento así como lo había hecho antes juan la muerte de juan presagia la de jesús juan es ejecutado sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos marcos 6 14 16 29 como ocurriría con jesús marcos 15 16 estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para jesús y sus seguidores ha sido alguna vez rechazado como lo fue jesús o tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender que aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte la próxima vez que algo así suceda una clase diferente de mesías lección del jueves leer marco 6 30 al 52 qué problema enfrentaron jesús y los discípulos y cómo fue resuelto tras volver de su misión los discípulos van con jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de galilea para descansar pero una gran multitud de cinco mil hombres llega al lugar antes que ellos jesús ve que son como ovejas sin pastor los instruye durante todo el día al atardecer los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida pero jesús les dice que alimenten al gentío el diálogo subsiguiente marcos 6 35 38 ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema pero jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas cinco panes y dos peces las características de esta historia encajan en el concepto popular del mesías en la época de jesús la expectativa era que el mesías liberaría a israel de sus enemigos y traería justicia y paz la presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar compara con juan 6 14 15 hechos 21 38 esta noción se ve reforzada por la referencia a que jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor una cita parcial de números 27 17 donde moisés pide a dios que designen un líder como sucesor suyo para israel esta frasiología acerca de un pastor para el pueblo de dios aparece por doquier en el antiguo testamento típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para israel compara con primera de reyes 22 17 segunda de crónica 18 16 ezequiel 34 5 6 no obstante jesús no satisfizo sus falsas expectativas sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud en lugar de liderar una rebelión contra roma que hizo entonces jesús se retiró a una montaña para orar no precisamente lo que la multitud esperaba en lugar de la opinión popular acerca del mesías como un rey que libera a israel él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado él es en verdad el señor de la naturaleza pero no vino a gobernar sino a dar su vida en rescate por muchos marcos 10 45 que debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía si una comprensión errónea de la primera venida de cristo condujo a varios al desastre cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida leer los capítulos titulados calla enmudece y el toque de la fe en el libro el deseado de todas las gentes de helena de white páginas desde el 305 al 320 en todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo sus costumbres o prácticas y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de dios debemos oírlo individualmente hablarnos al corazón cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante él el silencio del alma hace más distinta la voz de dios nos invita estar quietos y conoced que yo soy dios salmos 46 10 sólo aquí puede encontrarse verdadero reposo y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para dios en medio de la muchedumbre apresurada y la atención de las intensas actividades de la vida el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz la vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres deseado de todas las gentes página 336 con corazón desconforme preguntaban por qué si jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado no podía dar a todos los suyos salud fuerza y riqueza librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra el hecho de que aseverara ser el enviado de dios y sin embargo se negara a ser el rey de israel era un misterio que no podían sondear su negativa fue mal interpretada muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque el mismo dudaba del carácter divino de su misión así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que satanás había sembrado llevó frutos según su especie incomprensión y deserción deseado de todas las gentes página 355 preguntas para dialogar si alguien te preguntara de que te liberó jesús cuál sería tu respuesta dialoguen acerca de por qué a veces dios permite que algunas personas buenas como juan el bautista sean encarceladas y ejecutadas qué consuelo o esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles qué lecciones hay en la alimentación de los 5000 para una iglesia o una congregación que cuenta con pocos recursos comparen las opiniones populares actuales acerca de jesús con la imagen que marco 5 y 6 hace de él es decir qué sucede con quienes usan a jesús para obtener poder político y para dominar a otros